Dicen que eres calle pero te ayanta el primero Presumes de money y mami te da el dinero Te voy a ser sincero, tu eres un chivatón A mi me llaman daily y aca hay mas cabrón Ni comercial ni lo contrario, ni de ghetto ni de barrio Originario de TFM que trefe soy canario Dando flow a diario, poniéndolas a cien Cerecha y la guagua, las bravas de cero Es un esquilazo, que no tiene precio En estos los trazos, si vienen de necio Se hace mas despacio, se que esto te pone Tiene usted en su culo la marca de mi cojones